En 60 segundos estamos sorprendidos porque hemos comprobado que las casualidades sí existen, al menos en la sedesón que dirige Wendy Briseño. Usando en Compranet nos encontramos que en lo que va del año, una sola familia, usando diferentes empresas, ha resultado ganadora de la mitad de las licitaciones para pequeñas obras que dicha dependencia realiza en diferentes municipios. El jefe de la sedesón family, su artudote, se llama Francisco Javier Acuña Leyva y es dueño y representante de la empresa 2K17 Ingeniería y Construcción. Desde las licitaciones que localizamos en línea en este 2024, ocho fueron adjudicadas a él, su esposa y su sobrino, utilizando diferentes empresas. Además de la ya mencionada, como persona física aparece Patricia Sarina Agüero Madero, la empresa Desarrollos Especiales de Ingeniería Morton, representada por Luis Quiroz Agüero, sobrino de esta última. Las obras que incluye este análisis son, por citar algunas, un tanque elevado de agua potable en la localidad de Covache, municipio de La Colorado, así como en Guadalupe de Ures. Rehabilitación de infraestructura sanitaria en la colonia deportiva en Navojoa. Decenas de lo que se denomina construcción de cuarto dormitorio en localidades de Guatabampo, Echojoa, Cajeme y hasta San Luis, Río Colorado. Mañana, el modus operandi. Saludos. La Universidad de la Ciudad 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 de la Ci